Se que sigues preguntándoles por mi Que te lastime el alma que yo siga solo Que no quisiste lastimarme con tu adiós No, no tienes por qué tu sentirte mal Si yo aún sigo solo no es por tu culpa No te pongas triste, esto no es por ti Si la soledad está conmigo Es que tengo tanto miedo de enamorarme de alguien como tú Que no importa desplazar mis ilusiones Que sigue libre a pesar de que ha matado Que en su mirada va escondida la tensión Que no te puede dar amor porque envenena De alguien como tú Que cada beso va robándote el alma Que solo sabe recibir que no da nada Que te confunde por completo la razón Que te asesina y se va como si nada De alguien como tú Como tú Si la soledad está conmigo Es que tengo tanto miedo de enamorarme de alguien como tú Que no importa desplazar mis ilusiones Que sigue libre a pesar de que ha matado Que en su mirada va escondida la tensión Que no te puede dar amor porque envenena De alguien como tú Que en su mirada va escondida la tensión Que en su mirada va escondida la tensión Que te asesina y se va como si nada De alguien como tú Que cada beso va robándote el alma Que solo sabe recibir que no da nada Que te confunde por completo la razón Que te asesina y se va como si nada De alguien como tú Música Música